Cerca de 2.000 alumnos de la Universitat Politècnica de València... ...realizan cada año parte de sus estudios... ...en una universidad extranjera, para animar a los estudiantes... ...y por décimo año, la UPV celebra la Semana del Intercambio Académico. El acto principal ha sido la celebración del Día de Alemania... ...para conmemorar el 40 aniversario del hermanamiento... ...de la ciudad de València y la ciudad alemana de Mainz. Alemania es el segundo país del que más enviamos y recibimos... ...alumnos de intercambio. En este curso académico tenemos más de 180 alumnos alemanes... ...y nosotros enviamos a más de 120 alumnos a ese país. Además tenemos diferentes acuerdos de doble titulación... ...por los que nuestros alumnos pueden conseguir los títulos alemanes... ...y los alumnos alemanes el título de la Universitat Politècnica... ...y tenemos más de 260 convenios activos con este país. El rector ha presidido el acto acompañado del cónsul de Alemania en Valencia... ...el director del Centro de Información del DAAT... ...y la directora del Colegio Alemán... ...al que han acudido numerosos estudiantes... ...interesados en realizar intercambios en Alemania. Además han conocido la experiencia de estudiantes y titulados... ...como la de Juan Vicent, que cursó el grado en Ingeniería Industrial... ...entre la Universitat Politècnica de València y la Universitat Tècnica de Múnich... ...obteniendo la doble titulación. Me elegí por Alemania porque, bueno, tengo familia alemana y sabía ya un poco de alemán... ...y decidirme a Múnich, allí pasé dos años de mi vida... ...y la verdad es que ha sido una experiencia enorme porque conseguí, bueno, pues... ...integrarme un poco en esa cultura que para mí, bueno, ya era un poco conocida... ...pero pude hacer amigos allí y, sobre todo, pues conocer otra forma de estudiar y de aprender... ...que la verdad es que la Universidad de Múnich es una de las mejores en Europa... ...y la verdad es que ha sido una experiencia muy buena, tanto a nivel formativo... ...como a nivel también personal. Por su parte, Yolanda Trujillo está terminando el grado en Ingeniería Aeroespacial... ...y el curso pasado participó en el programa Erasmus Plus de prácticas... ...lo que le llevó hasta la Agencia Espacial Europea. Esta experiencia ya ha comenzado a abrirle las puertas de su futuro profesional. Por lo pronto ya, ahora que me quedan otras asignaturas, estoy haciendo a la vez prácticas... ...aquí en Valencia, en Cessna, una empresa de aviones privados... ...y nada más mandar el currículum, ya me llamaron y me dijeron... ...vamos a hacer la entrevista rápido que entras. Entonces, pues en general, para todo es así. Ya he tenido alguna oferta de trabajo para cuando acabe ahora en junio... ...y bueno, eso que te facilita mucho la vida. La jornada ha incluido la inauguración de la exposición Outside... ...con trabajos de alumnos de Bellas Artes de Intercambio. Para terminar, degustación de comida española y alemana... ...preparada por los propios estudiantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!